Che, te hago una pregunta. Si alguien te dice, anda, tirate del balcón ahora, ¿te tirás? ¿Qué pasa si todos tus amigos se están tirando del balcón? ¿Te tirás? Pensá bien la respuesta, ¿eh? Porque después de lo que te cuente, ah, no sé. La mayoría de las personas respondemos, no, no voy a hacer lo que hace el resto solamente porque el resto lo hace. Yo tengo criterio propio. Y después vemos la mayoría de los fenómenos más trágicos de la historia y decimos, apa, ¿qué pasó ahí? Fueron humanos los que hicieron eso. Hoy te voy a contar por qué tenés que ver esta película que se llama The Experimenter, que está en Netflix. Justo a colación de esto que se dio la semana pasada en Vicente López, que se encontraron un montón de objetos nazis, no se sabe de quién eran, que se vendían. Esta película cuenta la historia real de Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, un judío que ve después de la guerra, de la Segunda Guerra, dice, ¿cómo puede ser que tantos soldados hayan obedecido, por ejemplo, al régimen nazi y hayan matado gente? Después de la Segunda Guerra, muchos científicos y psicólogos empiezan a hacer experimentos para descubrir la verdadera naturaleza humana. Porque, no sé, si yo te pregunto a vos, ¿vos matarías a alguien? Vos vas a decir que no, va, si estás mínimamente bien. Y después, ¿cómo pasaron todas esas? El punto es este, la mayoría de los capos del régimen nazi, cuando los entrevistaban, ellos decían que respondían órdenes, respondían las órdenes de sus superiores. Entonces, es como que él dice, bueno, entonces, te van a dar la orden más absurda y vos la vas a respetar, solamente... No te voy a spoilear la película, pero solamente te adelanto que agarra gente normal, así normal, digo, no soldados, o sea, bollo, y les dan un par de órdenes crueles. Ya sabes cuál es el resultado, ¿no? La mayoría obedece. Pero mientras yo te voy a tirar dos comentarios que se ven de la película. Todos estos episodios súper destructivos y trágicos de la historia, como el régimen nazi, uno piensa que estuvieron protagonizados por toda gente mala, pero quizás antecedentes tuyos o de una amiga. Quizás es alguien que te cruzas en la calle y que decís, este no mata a nadie, de pronto en la guerra mata a 80.000 personas. ¿Por qué? Con este experimento vemos que las personas tenemos mucho miedo a resistir a la autoridad. Entonces, cuando nos dan una orden, pocas personas se mantienen firmes a sus creencias y a su ideología y se resisten a la autoridad. La mayoría obedece, aunque sabe que está haciendo algo que está mal. Esto se descubrió en este experimento. Número dos, que para mí es el más interesante, es que las personas somos sumamente influenciables. ¿Qué quiere decir? Si yo te pregunto a vos, todos tus amigos se están tirando del balcón, ¿vos te tirás? Vos me decís que no, pero no sé. Mirá, escuchá esto. En el experimento de Ash, sientan a cinco pibes, uno al lado del otro. Cuatro son actores y uno es un invitado real que no sabe que el resto son actores. Y van uno por uno preguntándoles cuáles de estas líneas son iguales. ¿Cuál de las dos líneas son iguales? Finalmente, las dos iguales eran las dos de la punta. Ahora, ¿qué pasa? Todos los actores dicen respuestas incorrectas. Y el pibe, que es el invitado real, dice, bueno, pará, si todo el mundo está diciendo estas respuestas, termina diciendo lo que dice el resto, aunque sabe que está mal. Vos me decís, bueno, con una pregunta así, boluda, obvio que voy a hacer lo que hace el resto. Pero en una situación de tragedia, no voy a hacer lo que hace el resto. No sé, no estoy tan segura. Después hay otro experimento muy divertido en un ascensor. Todos miran para un lado, para una pared, ¿no? Suponete. Pone una cámara en el ascensor y ponen tres actores, ¿no? Entonces ponele que yo entro al ascensor y veo que los tres actores, que yo no sé que son actores, están mirando para la derecha en el ascensor. Se descubre, a través de la cámara, que todas las personas que entran se ponen para la derecha. Es muy bueno ver el experimento. Te recomiendo que lo mires. Entra a YouTube y miralo desde acá. Esta es la naturaleza humana que se le va a hacer. ¿Vos qué opinás? Bueno, esto te lo conté gracias a la velocidad 4G de Movistar. Y mirá la peli y después contame qué te pareció. Nota final y muy importante antes de que me escribas algún mensaje verdero. Todo esto que hablamos acá está basado en el experimento que hizo este psicólogo. No está basado en mi criterio personal. No estoy capacitada para analizar para nada el régimen nazi ni nada de eso. Te lo digo esto así como cierre final porque son muy fuertes las conclusiones del experimento, como podés ver. Y yo no adhiero a nada porque no soy ni psicóloga, ni socióloga, ni estuve en el experimento. Nada más te estoy contando lo que vi. Me parece muy interesante que lo mires.